Música Momentos reunidos, momento con Pablo Abeluto, ex Ministro de Cultura de la Nación y si lo tenemos a Pablo presente es porque vamos a estar hablando ni más ni menos que de el lanzamiento de Primer Tiempo. Pablo, pregunto obligada, ¿con qué se va a encontrar el lector cuando abra el libro del presidente Macri Primer Tiempo? Mira, se va a encontrar en principio con un libro de una honestidad y de una sinceridad, de una honestidad intelectual, digo, muy poco frecuente en los libros de expresidentes, que no hay tantos en la Argentina, en Estados Unidos es una tradición que los presidentes escriban sus memorias de su gestión y van a encontrarse, por un lado, los distintos obstáculos que hubo que sortear, algunos se sortearon, otros no, durante los cuatro años del mandato de Mauricio Macri, contados por él mismo. Lo que te vas a encontrar es como si de pronto tuvieras a Macri en tu casa y pudieras conversar con él y ver qué te dice de las cosas que probablemente vos y los que nos están viendo quieren saber. ¿Por qué no fue como no fue? ¿Por qué no nos fue mejor? ¿Qué evitamos? ¿Qué logramos? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cómo jugaron los distintos sectores del quehacer político nacional, los empresarios, los sindicatos, los obispos, los, bueno, los empresarios? Pablo, se hace mención de que para la escritura de este libro existieron audios de WhatsApp. ¿Puedes contar un poquito cómo fue? Sí, no audios de WhatsApp, archivos de audio. El libro nació, yo me enteré que Macri quería escribir un libro, para decirlo correctamente, pocos días antes del cambio de gobierno en diciembre, los primeros días de diciembre del 19, en el medio de ese clima de bajón y de despedida que teníamos todos, un día me reuní con Mauricio en la Casa Rosada y él me contó que a lo largo de los cuatro años había ido tomando notas, pero sobre todo había estado grabándose con el celular a la noche, a veces todos los días, a veces día por medio, a veces un poco menos, pero generando un volumen de documentos y testimonios de él mismo hacia él mismo, que cuando los leí, porque los hizo desgrabar, por supuesto que sentí que no solamente había un libro, sino que había un libro muy diferente de cualquier otro, porque no solamente íbamos a tener lo que Macri recordaba, sino cómo había vivido las cosas en los momentos en los que ocurrían, y eso podía permitir un diálogo, que creo que en el libro está logrado, entre, digamos, el presente y el pasado, por un lado están sus visiones en tiempo presente y luego su visión en perspectiva, bueno, hoy no pienso de esa manera, o hoy haría las cosas de otro modo, o en ese momento sentí tal o cual cosa, digo, esto lo vas a encontrar vos y que nos vean y que vean el libro muchas veces. Recién hiciste mención a la palabra diálogo y a las palabras presente y futuro. Quiero preguntarte también en tu qué hacer, porque también fuiste editorialista, ¿qué sentiste cuando viste que hubo librerías que llamaron a boicotear este libro, a decir que no lo iban a vender o incluso han subido imágenes a sus redes tirándole tomates, o diciendo directamente que estaba prohibido ese libro en tal librería? ¿Qué reflexión tenés? A mí me dio mucha pena, porque yo no solamente trabajé muchos años en la industria editorial, sino que además también fui librero en un momento, hace 20 años más o menos, y a ver, las librerías son lugares que en general, salvo con talísimas excepciones, lo que transmiten es un ámbito de tolerancia, de diversidad, de pluralidad de ideas. Los libros en los estantes se acomodan alfabéticamente, entonces no por color político, digo. Entonces yo, por supuesto que respeto que un librero pueda querer vender este libro o aquel otro, o que tenga sus simpatías o sus antipatías políticas. Lo que no me resulta para nada lógico es que se decida sobre un libro, sin haberlo leído, sin saber lo que dice, de un presidente constitucional, no estamos hablando de un dictador, estamos hablando de un presidente que fue votado por la gente, y que, entonces, lo que creo que termina habiendo es básicamente un prejuicio, y yo estoy en contra de todos los prejuicios, digo, incluso de los míos, que puedo tener como cualquiera, porque son deformaciones sobre la realidad. A mí me parece que esto es como si vos vas mañana al kiosco de diarios, y el diario te dice, no, yo no vendo Página 12, o no vendo Clarín, o no vendo La Noción, porque no estoy de acuerdo con sus líneas editoriales. O más ridículo todavía, si vas mañana a la fiambrería y el tipo te dice, no, mire, yo no vendo queso porque el queso me cae mal. Digo, hay algo para mí paternalista, autoritario, que tiene que ver con algo que se ha ido instalando en el mundo, no solo en la Argentina, que es la cultura de la cancelación. Digo, la idea de que yo te puedo borrar del universo público, simplemente porque no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Rosa, me animo a agregar a lo que dijiste recién, que Rosa lo fascistoide, lo fascista. Sí, 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 yo el otro día lo escribí en una columna, porque una de las cosas curiosas es que Macri es un tipo, que por supuesto unos podrán estar de acuerdo con él y otros no, pero es un tipo que hizo su, digamos, que creó un partido político, que fue diputado dos veces jefe de gobierno, presidente de la nación, o sea, credenciales democráticas no es lo que le falta a Macri. Por lo tanto, la idea de excluir su libro por parte de ese pequeño grupo de librerías, sí, tiene un componente claramente fascista, de que solo hay una verdad y es mi verdad, y por lo tanto todos los otros puntos de vista están equivocados, son falsos, están en contra de la patria, etcétera, etcétera. De hecho, en caso de otra cosa curiosa, Macri en el prólogo, en la introducción de su libro dice, seguramente va a haber otras historias de mi gobierno. Dice, esta tiene una particularidad, yo estuve ahí. Dice, o sea, yo cuento lo que vi, dice de alguna manera, y otros contarán otras cosas desde otros puntos de vista. No es que le está diciendo, esta es la única verdad sobre mi gobierno. Está diciendo, bueno, esta es la mía. Digo, probablemente va a haber otras. Esta tiene la particularidad que el que la escribe es el que se sentaba en el despacho del presidente. Pero no niega la posibilidad de la diversidad de opiniones y de la pluralidad de opiniones. Y el tipo, en cambio, que dice, yo este libro no lo exhibo, yo este libro no lo vendo, o yo solo lo voy a vender, si dice lo que yo quiero que diga, me parece que sí, claro, que está bien lo que decís sobre los fascistas. Vamos a tratar de dejar este capítulo, si me permitís la analogía, en el pasado, y vamos a ver con perspectiva a futuro. ¿Podés adelantar, aunque sea un poco para la audiencia de reunidos, qué se va a ver el 18 a las 18 horas, que es el lanzamiento? ¿De qué va a tratar? Un poquitito, por lo menos, para saber de qué va a tratar el lanzamiento. Para no hacer spoiler, te digo, creo que va a ser un hecho político-cultural, porque, por supuesto, se trata de Macri, y es una figura política, y al mismo tiempo se trata de un libro, que es un hecho cultural. Pero vamos a ver, bueno, vamos a escuchar a personas muy importantes y muy destacadas, algunas internacionales y otras locales, que han tenido la oportunidad de leer el libro, y que van a dar su juicio y, en algunos casos, van a formular preguntas, y luego vamos a tener al propio Macri, y además hay gente que se está convocando, porque como las normas vinculadas con la pandemia son muy restrictivas en materia de eventos en ámbitos cerrados, y nosotros somos muy cuidadosos de todo eso, hay mucha gente que va a seguir el acto desde afuera, desde la Plaza República Federativa de Brasil, que está pegada al Centro de Exposiciones, aquí en Buenos Aires, en Figueroa Alcorta, y al lado de la Facultad de Derecho, digamos. Y entonces, yo creo que lo que vamos a ver es el reencuentro, la última vez que Macri habló en público fue el 7 de diciembre en la Plaza de Mayo, 7 de diciembre de 2019. Yo creo que, si no fue el 14, fue el 12 que empezamos a trabajar en este proyecto. Y mirá si pasaron cosas, ¿no? Digo, desde entonces hasta pasado mañana, la Argentina que no nos deja descansar, que siempre nos da una sorpresa, y la mayoría de las veces no son sorpresas agradables, de pronto es pasar la posibilidad de volver a estar juntos. Yo a veces pienso, nosotros no nos llamamos juntos por el cambio, porque sí, digo, lo del cambio lo tengo que ver, pero lo de juntos es muy importante en este momento, cada uno con su perfil, con su manera de ver. Macri siempre dice, a mí no me importa tanto de dónde vienen, sino de dónde van. Y yo creo que va a ser muy emotivo, va a ser un momento muy emotivo, no solo por lo que el libro dice, no solo por lo que dicen las personas que van a hablar sobre el libro, sino también por este reencuentro que nos pone, nos ordena un poco, nos reencuentra con nuestra propia historia. Ya no somos ese partido que nadie daba dos mangos, o ese frente que nadie daba dos mangos, como fue Cambiemos para que ganara las elecciones. Ya no somos nuevos. Ya están instalados. Hay una generación, como dice Mauricio en el libro, de cuadros, de dirigentes, de gente que se involucró, que dejó la actividad privada, de gente que la está peleando, bueno, como el caso de Waldo en el Congreso, pero gente que aprendió a gestionar el Estado durante su gobierno, y tuvo la oportunidad de hacerlo, y yo, de hecho, yo me siento uno de ellos. Y, digo, es un poco también, esa presentación va a ser como la bisagra, entre la experiencia de esos años, que fue tan dura, tan, por supuesto, que ya es historia, que es parte de la discusión, y sobre todo de algo que Mauricio insiste mucho, que es el aprendizaje. Digo, es como, a ver, esto es lo que aprendimos, él está diciendo en el libro, esto es lo que aprendimos, y como este partido va a seguir, por eso le puso primer tiempo, este partido va a seguir, y lo vamos a ganar, y es el partido contra el populismo, es importante que no perdamos de vista todo lo que aprendimos. Aprendimos de nuestros aciertos, y aprendimos nuestros errores. Por eso, en un poco más de 300 páginas, se van a haber reflejado más de 4 años de trabajo, si bien el lanzamiento es ahora en Capital Federal, ya está anunciado también, Pablo Corregime, que hay, por lo menos, otras 4 provincias, o 4 ciudades, donde se va a estar presentando el libro, y de a poquito, ya para ir cerrando, lo dejé para el final, pero me parece que es sumamente importante preguntarte cómo hace la gente para poder conseguir este libro en este momento. Y yo diría, mira, bueno, estuvo la preventa de Mercado Libre, donde el libro va a seguir estando disponible, pensá que, lamentablemente, no todo nuestro país tiene una librería como tenemos la suerte de tener aquí en la Ciudad de Buenos Aires, digo, donde las librerías están cerca. Y yendo a la librería rápido, porque yo creo que va a ser uno de los grandes éxitos editoriales de este año, por lo menos eso me dice la gente del planeta, por las reacciones que tuvieron con la preventa, por las reacciones de los libreros y los pedidos que están haciendo, por la expectativa que se ha generado a lo largo de estos últimos días, por lo que va a significar la presentación, por lo que va a pasar allí. Yo tengo la impresión que si yo... Y creo que además, te voy a decir otra cosa, creo que además, sobre todo por todo lo que pasó y por todo el clima de tanta polarización, tanta grieta, yo creo que el libro es también un símbolo. Es como... Yo creo que salir con este libro a la calle, leerlo en las plazas, en los bares, en los colectivos, en los subtes, mostrar el orgullo que tenemos todos los que pensamos de una determinada manera sobre este tipo, Mauricio Macri, sobre los cuatro años que estuvo, sobre el esfuerzo enorme que hicimos, sabiendo que, que bueno, que dejamos todo en la cancha, digo, con nuestras, como te decía, con aciertos y desaciertos, pero dejamos todo. Entonces yo me imagino a mucha gente que va a comprar el libro, lo va a leer y confío en que además les va a gustar, pero además es una señal de identidad, ¿entendés? Es un libro que a veces pasa con los libros eso, que tenerlo es casi decir, bueno, mirá, yo pienso así. Y es superar prejuicios, es superar la cosa chiquita de las redes, es mirar más allá, ¿no? Es el libro de un tipo que sintió que después de haber gobernado cuatro años la Argentina con el voto de la gente tenía que dar sus explicaciones y su balance. Él en primera persona, haciéndose cargo, no echándole la culpa a la secretaria, como pasó hace poco, sino él diciendo, bueno, yo quise hacer esto, algunas cosas me salieron, otras no me salieron, las que no me salieron, no me salieron por mí, por esto, por aquello, un poco por todo, pero de vuelta, es de una, de hecho, hoy he escuchado a una persona mía que lo ha leído, que va a participar de la presentación, que me decía, es casi de una honestidad excesiva, de una sinceridad excesiva, y yo creo que eso habla muy bien de Mauricio, digo, habla muy bien, y yo lo acompañé a lo largo del proceso, y tengo la impresión que es una sinceridad que los que lo votamos, y lo volvimos a votar, los que lo votaron, y después no lo volvieron a votar, e incluso los que no lo votaron nunca, se merecen del tipo que tuvo a su cargo, ni más ni menos que los destinos del país. Y sigue siendo una manera de estar cerca, sobre todo eso, me parece, para leer al aire libre en el subte, en casa, digo, sigue estando cerca, y es escuchar una opinión, como vos decís, sincera y crítica, y objetiva, de lo que fueron sus años en el poder. Es exactamente así, yo creo que es exactamente así, yo creo que Mauricio, con esto, esto que escuchan son a mis hijos, no se preocupen, la gente tiene hijos, pero, no, lo que te decía, yo creo que es exactamente así, digo, Mauricio imagina este libro como una conversación con la gente, y lo transmite el libro, el libro es como si vos pudieras tener, todos pudiéramos tener la oportunidad de conversar y escuchar a Mauricio a lo largo de los dos, tres días que puede llevar leer el libro, cuatro días, hace una semana, que puede llevar leer el libro, y entender que, lo difícil, que fue lo heroico, que fue lo épico, que fue lo duro, y bueno, y poder decir, acá estamos, orgullosos de lo que hicimos, y con ganas de seguir aportando. Bueno, no sé vos Pablo, pero, creo que, yo estoy, que no doy más, de las ganas que tengo, de poder leer este libro, y imagino a la gente, del otro lado, que va a escuchar esta entrevista, que, que también tiene muchas ganas, de, de poder acceder al libro, y, y empezar a leer, un poco de lo que se vivió, y volver a revivir, justamente, el periodo de COVID-19. Espero que sí, y espero que los comentarios, sean positivos, o sean negativos, porque eso siempre, uno nunca lo, lo puede determinar antes, pero, pero, seguramente este libro, va a dar mucha conversación, durante mucho tiempo. Bueno, entonces, te esperamos nuevamente, Pablo, para poder hacerte, otra entrevista más, para seguir dialogando, de todo lo que va a dejar, este libro, por ahora estamos en la previa, esperando, a, si se me permite, la analogía con el fútbol, a salir al campo de juego, y empezar a, a jugar, para que te dé envidia. ¡Wow! Pablo, Pablo estuvo ayudando, al presidente, en la escritura del libro, así que es un privilegiado. Que me gané un libro, que me gané un libro, me gané un libro, de los que le corren, de los que me lo regaló a él. ¿Está firmado? Última pregunta, con esta cerramos, ¿está firmado y dedicado? ¿está firmado? Un poquito más extendido, pero que valió la pena. Te invito a que te suscribas, a nuestro canal, Pablo ya es un amigo de la casa, ya lo hemos entrevistado, hace poco también, en una de las marchas, así que agradecerte, y mucho por tu tiempo, invitarte, a que te suscribas, a nuestro canal, y desearte éxitos también, el jueves en la presentación, imagino que vas a estar, bastante cerca del presidente. Allí voy a estar, y espero verlos a todos, los que quieran seguirlo, ahí en, por ahí no se puede entrar, pero va a haber posibilidad, de verlo en pantallas, y de seguirlo, desde afuera, y quien te dice, no, de encontrarse con Mauricio. Ahí está, muchísimas gracias, Pablo Aveluto, ex ministro de Cultura de la Nación, y una de las personas, que ayudó al presidente, a escribir sus libros, muchísimas gracias Pablo, hasta la próxima. Un abrazo a todos, y prometo suscribirme. Nos vemos.